Huawei presentó hace un ratito la nueva serie P50, sus teléfonos topes de gama, así que vamos a conocer lo que les parece. Se hicieron desear, eh. Mirá que ya pasó bastante más de un año respecto al P40 Pro y no salían, no salían, no salían. Hoy salieron. Y no solo los teléfonos en sí, sino que también conocimos a la Huawei Band 6 Pro, que la vamos a ver al final del video, y más cosas. Pero estos son los tres productos principales, P50, P50 Pro y la Band 6 Pro, lo que seguramente llegue a nivel internacional. Respecto a esto, ya les hago un aviso, y es que esta presentación fue para China, en chino también, y no hay mucha información de que estén llegando a nivel internacional. Si me lo preguntan a mí, creo que sí, eventualmente van a terminar llegando, aunque sea algunas unidades, pero no tengo ni información ni de precios, ni de fechas. Así que, por lo pronto queda seguir esperando. Así que vamos rápido por las características. Para arrancar, los teléfonos vienen con el chip Snapdragon 888, fantástico, es un chip muy potente dentro de Android, lo mejor. Los Huawei siempre han usado sus procesadores propios, pero ahora se pasaron a Qualcomm, así que, bueno, interesante tenerlo en cuenta eso. En donde sí vemos mejoras y cambios es, por ejemplo, en la pantalla, P50 es un teléfono de 6.5 pulgadas, plano, Full HD, 90 Hz, 10 bits, la pantalla, muy bien ahí. El Pro viene de 6.6 pulgadas, es un poquito más grande, curvo, eso sí, y también es Full HD de 120 Hz, este es todavía más rápido, y también de 10 bits, así que son pantallas de bastante, bastante nivel, y bueno, han mejorado, y fundamentalmente ahora sí suenan en estéreo, como no hacía el P40 Pro. Pero hablemos directo de lo que seguramente vengan a ver, el tema de las cámaras. Huawei es todo un referente en cuanto a la fotografía móvil, lo hemos visto con el P40 Pro y los disparates que hace cuando es de noche, es una cámara que se comporta fabuloso. Y acá tenemos cambios importantes. Si se acuerdan, la primera vez que Huawei usó una cámara, un sistema de dos cámaras en un teléfono, fue con el P9, y tenía la cámara principal, y una de monocromo, es decir, una cámara blanco y negro, que como que le asiste, le da más información a la cámara principal. Esa cámara está de vuelta en el modelo Pro, interesante eso tenerlo en cuenta. La cámara principal en este caso de unos 50 megapíxeles, la monocromo de 40 megapíxeles también, la cámara gran angular, la ultra wide de 13 megapíxeles, y para redondear tiene una cámara que es telefoto periscopio. Esta tiene un zoom óptico que es a 3.5x, es decir, no es x5 como el del P40 Pro, es un poquito menos. Sin embargo, la capacidad de zoom es incluso mayor. Algo que les debo comentar es que no existe más el P50 Pro Plus, sino que el Pro es el que consigue el zoom x100 y que tiene todos los chichés. Si bien esta nueva cámara periscopio viene con menos aumento respecto al anterior, lo que sí tiene son más megapíxeles, lo cual va a hacer que tenga un mejor recorte, son 64 megapíxeles. La cámara delantera, comentarles, antes teníamos dos en el Mate 40 Pro, en el P40 Pro, y tenían todo ese tipo de cosas como, por ejemplo, los gestos, que vos le hacías así, y sacás captura de pantalla, o así para ir haciendo scroll. Ahora, no sé si eso va a seguir estando o no. Me quedo con la duda porque no lo mostraron. Así que capaz que lo quitaron, porque era como que necesitaba esos sensores extra para poder hacerlo, y por lo pronto no están. Y para redondear la cámara del P50 Pro, viene también con un enfoque láser, un sensor láser, así que, bueno, eso completa toda la cámara. Son cuatro cámaras, más el enfoque láser. En el P50 tiene tres cámaras, más el enfoque láser también. Bien, como vas a ver, sí, parece que tiene cuatro cámaras, pero no, son tres las que sacan fotos. La principal del P50 es de 50 megapíxeles, como no. Después tiene la gran angular de 13, y la telefoto es de 12 megapíxeles. Pero esta sí tiene el zoom por 5 óptico. También es un aperiscopio por 5 óptico. Así que, está, le va a permitir hacer un buen zoom. Así que sí, seguramente los dos tengan tremendas cámaras, como Jovey nos tiene acostumbrados. Ya que estamos hablando de las cámaras, la parte trasera, ¿qué les parece cómo integraron las cámaras? Es un diseño distinto. En realidad viene heredado del Nova 8. Es un teléfono que ya existe. Y, bueno, ahora mismo ya pueden decirlo inspirado en el Honor 50, porque se lo hace un tiempito. El Honor 50 que viene con las cámaras en como dos círculos ahí. A mí me gusta. Me parece que es un diseño interesante. Y también al frente es un teléfono que se luce mucho más que el P40 Pro, y que el P40, que venía con ese agujero en pantalla. Era como una píltora, le decían algunos. Que era bastante grande, y no sé, no estaba del todo tan bien resuelto. Pero ahora sí que lo trabajaron bastante mejor. Me parece que está más discreto y todo. Una de las novedades en el tema del diseño y la construcción del teléfono, es que ahora los dos son IP68. Los Huawei, por ejemplo, P20, P30 y P40, han sido resistentes al agua, pero no tanto como el Pro. Pero ahora los dos son IP68, así que no te preocupes. Ahora hablemos de la parte de la batería. Acá venimos con un punto medio polémico. Y es lo siguiente. Son de 4.360 mAh en P50 Pro, carga rápida de 66W e inalámbrica de 50W. Bien, en el P50 la batería es de unos 4100, y la carga rápida de 66W está, pero sin carga inalámbrica. Así que está, esa la perdemos. Un detalle es que los teléfonos ya no vienen ni más, ni con cargador, ni con auriculares en la caja. Esto lo vi porque sí, saqué un montón de capturas de pantalla ahí de la presentación. Y después la fui medio ahí con el Google Translate, traduciéndolas al español. Y por ahí en una de las pantallas finales decía que el teléfono no incluye ni carga rápida, ni auriculares. Así que, bueno. El tema acá es que Huawei no lo comunicó. O sea, básicamente presentaron los teléfonos, dijeron que viene con carga rápida todo. Y bueno, después se pusieron a presentar otras cosas. Y después volvieron rapidito por el precio y por ahí en un texito chiquito dijeron el tema de que sí, no viene con cargador. Me parece que esa no es la forma. Samsung y Xiaomi, aunque sea la llevaron un poco por el lado del ambiente. Pero, bueno, acá tampoco eso. Así que me toca comunicarles eso, que los teléfonos no van a venir con cargador por lo pronto. Capaz que se hacen una versión internacional de los teléfonos. Capaz que vienen. Como pasó con Xiaomi, que en China no trae cargador, pero en la internacional sí. Bueno, no sé. Pero por lo pronto, en esta presentación se vio eso. Lo que seguro me van a preguntar en el tema del sistema. ¿Con qué viene? Viene con Harmony OS 2.0. Que es como una nueva versión que tiene un ligero rediseño. Este es oficialmente el primer teléfono con Harmony OS. Porque lo que vimos hasta ahora de Harmony era el reloj y la tablet. Y bueno, las teles y eso, pero en teléfonos estos son los primeros. Y comunicarles. Vienen sin Google. Sin sorpresa para nadie. Este es un lanzamiento de paso para China. Y ahí no se usa Google. No lo usa, pero ni Huawei, ni Xiaomi, ni ninguna otra. Veremos si llegan de forma internacional los teléfonos. No tengo confirmación de que estén llegando. Pero seguramente veremos alguno. Me parece que sí. Vamos a terminar viendo alguno por acá. Pero sí, sin Google como hasta ahora. Cierro con el tema de los precios. Los teléfonos cuestan más o menos. Los teléfonos convertidos de yuanes. P50 arranca en unos 700 dólares. El P50 Pro por unos 900. 900 y pico. Son los precios de siempre. Acá no hay mucha sorpresa. Voy con mi opinión. Me parece que los teléfonos están copados. O sea, vemos mejoras. Esto es lo típico. Capaz que ahora mismo Huawei no se muestra mucho a nivel de la presentación. Sin embargo, cuando se prueben los teléfonos veremos qué tal están. La verdad que les tengo bastante fe. Como que van a ser buenos teléfonos. Pero bueno, como saben, en nuestro mercado, el tema de Google, el tiempo sigue pasando. Los teléfonos no ven luz al final del túnel en el tema de Google. Y, no sé, me pone un poco dubitativo. Pero que los teléfonos son bestias absolutas. Sin duda. Y ojalá poder tener uno para poder probar así el tema de las cámaras. Que seguramente sean un despelote como siempre. Y bueno, vamos a ver si el zoom mejoró o empeoró con esta cámara que cambia ahora en el P50 Pro. No creo que la hayan hecho peor. Pero, bueno, por las dudas. Siempre hay que probarlo todo. Y para redondear con una noticia extra. Presentaron varias cosas. Por ejemplo, una tele super mini LED. Así lo llamaron ellos. Que, bueno, tiene muchas zonas de retroiluminación. Como es la tecnología mini LED. Está bueno. Es una tele que vale como unos 3 mil y pico dólares. Después presentaron una de 98 pulgadas. Después presentaron como un centro multimedia para niños. Después un reloj para niños. Después muchos más productos incluso. Pero lo que quiero que se queden ahora. Como otro lanzamiento que seguramente sí veremos por acá, por Uruguay y por nuestras tierras. Es la Huawei Band 6 Pro. Esta, a nivel de novedades. Viene con el sensor que le pusieron de nuevo al Watch 3. Si lo vieron, el de temperatura corporal. Este lo tiene la Huawei Band 6 Pro. No vi nada de que tenga o no tenga GPS. Capaz que no lo tiene. Me parece que falta un poco más de información. Para si es que llega al resto del mundo. Si va a tener GPS o no. Es un dato que es importante. Y lo otro que tiene es tanto NFC y también ahora tiene asistente de voz. Así que eso me hace pensar que le han puesto un micrófono. Que hasta ahora no tenía la Band 6. Y con ella podrás hablar con Cilia. Si no estoy mal. Es la misma asistente que tienen los teléfonos. Es sistema de Huawei. Así que bueno, interesante cuanto menos. Así que perfecto. Ahora me comentarán ustedes qué les pareció todo lo nuevo de Huawei. Me parece que está bueno. Está bueno siempre conocer cosas nuevas. Son teléfonos que se hicieron desear bastante. Que no salían, no salían, no salían, no salían. Salieron. Ahora si salieron los conocemos. Podemos ver su diseño. Que a uno le gusta, a otro no. Vi bastantes opiniones cruzadas. Coméntamelo ahí abajo qué te parece a vos. Así que bueno, a mí me gusta bastante. ¿Qué quieren que les diga? Me lo comentan. Como siempre nosotros nos vemos en un próximo video.